bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de play on el noticiero de los videojuegos y así es para que estés informado de todo lo que estoy pasando esta semana con respecto a los videojuegos que ya sabemos cuánto cuesta la sbox qué trae qué no que va a traer por qué diferencia entre un precio y el otro qué tiene que ver la s con la x bueno todas estas novedades y a la espera también de lo que puede llegar a ser en este caso la playstation 5 qué es lo que va a pasar con la playstation cuándo lo va a lanzar cuando va a decir el precio el precio que tanto estamos esperando porque estamos viendo en un montón de lados de un montón de conocidos que están diciendo vendo la play 4 vendo la play 4 pero claro quién te compra una play 4 sabiendo ya que ahora dentro de semanas te sale la playstation 5 y que tampoco se sabe el precio porque el día que te digan sale la playstation 5 tanta plata obviamente la 4 tiene que bajar mucho el precio y hay mucha gente que se la está empezando a sacar encima y dice bueno la vendo ahora la liquido me quedo con todos los juegos pero la liquido y espero a que sale y la compre hay muchas muchas ofertas la playstation 4 va a bajar mucho de precio así que si la querés comprar espera no seas tan ansioso porque el precio de la playstation 4 va a bajar muchísimo esto es un dato simplemente que te doy y un montón es un montón de lanzamiento y de críticas sobre todo con la el príncipe de persia y mucha crítica con respecto a eso que hay mucha gente que no le gustó pero hay un montón de novedades que tengo preparado para el día de hoy pero antes de comenzar te recuerdo que nos podés ir en un montón de redes sociales en facebook twitter instagram youtube en la página web de la productora que es amstudio.com.ar y en nuestro propio canal de televisión que es tv canal 11.com.ar mi nombre es alfredo muñoz y arrancamos de la siguiente manera y se lanza lo que es el tetrix en este caso estamos hablando del tetrix effects pero para la versión de consola para la xbox si la querés para pc en steam lamentablemente vas a tener que estar esperando como siempre un año más sale ahora pero para poder comprarla tienes que estar esperando un año y hay muchas peleas con respecto a esto mucha gente enojada y peleándose del por qué tengo que tener consola para disfrutar de ahora y no yo que tengo pc pero bueno la verdad que hay que esperar y han hecho un cortito muy sencillo del lanzamiento de este nuevo tetrix que en este caso se llama que lo acabo de olvidar fx cuando te fue nacido algo cambió mi corazón no podía contain el milagro de este mundo y todo lo que creó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y con un nuevo trailer Que la verdad se las trae y está bastante linda Pero plataforma nueva, mirá ¡Suscríbete! 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 que la novela de Ninja se había terminado en Twitch, de Twitch se fue a Mixer, de Mixer hicieron un contrato millonario, hasta con marcas han hecho, ha hecho la verdad fortuna Ninja. Pero ¿qué pasó? A los pocos meses de que se fue, que se fue, que supuestamente Mixer iba a ser una plataforma muy buena, no duró nada, o sea, en menos de un año se fue, cambió, hizo videos, llevó gente, pero no tuvo la popularidad y ¿qué hizo Microsoft? La cerró. ¿Qué hizo Ninja? Bueno, estoy solo, no sé qué hacer, ¿a dónde voy? Voy a YouTube, probé en YouTube y la verdad que no tuvo tanta repercusión y empezó a hablar con diferentes plataformas para dónde podía ir y la verdad que Twitch dijo, mira, vos sos de acá, vos te tenés que pertenecer, el gran problema es que bueno, han arreglado Yankee y se quedó, ya firmó y ahora, a partir de ahora, todos los videos van a hacer Ninja en Twitch, pero hay mucha gente en el cual también está enojada con Ninja por haberse ido. Pero ya sabemos cómo es esto, una que aparece, hace un par de videos divertidos, un par de videos de acá y de allá, y la gente va a volver y en cuestión de semanas todo vuelve a la normalidad. Pero Twitch vuelve, para Twitch, Ninja vuelve a Twitch con más, en este caso, más recargado que nunca. Nuevo lanzamiento, en este caso vamos hablando de un juego que va a estar para la PlayStation 4, la Xbox y también para PC. Y también cuando surjan las nuevas consolas, también va a estar adaptado para esas nuevas consolas. Estamos hablando de Scott Pilgrim, o Pilgrim, perdón, porque no lo juego, la verdad no lo conozco mucho. Tiene una estética linda, se puede llegar a decir, pero vos que del sur lo conoces más que yo, acá te dejo el tráiler. ¡Gracias! 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 el rubius este gallego este español que la verdad ya tiene 30 años ya no hay más su nene es un hombre ya de 30 años de edad cuando lo empecé a googlear dije 30 años tiene wow y sigue haciendo lo mismo y la verdad que está y lo va a seguir haciendo porque ya es millonario este hizo un montón de cosas este sin trabajar así chicos sin trabajar y está hace millones y encima es popular es conocido el rubius bueno la verdad que en este caso la novedad viene por el lado de que watchdog lo va a tener como personaje y no como personaje así uno más sino un personaje jugable un personaje que vos vas a poder seleccionarlo y jugar con el rubius obviamente el rubius ya sabía de todo esto porque tuvo que ir al estudio tuvo que primero aceptar la propuesta muy encantada aceptar estaba muy orgulloso de ser parte de este juego triple a o sea no un juego este que recién arranca un indie un juego que ver qué pasa no 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 un juego triple a como es el watchdog encima el watchdog a ver de hackers de esto de aquello el otro que mejor y no solamente va a estar ese sino también va a estar un rapero que la verdad no lo conozco pero para los que lo conocen yo no lo conozco por eso no lo digo pero también hay un rapero y está él y acá te voy a dejar algunos pequeños vídeos cortitos son largos porque son uno de cuatro otro de dos son seis minutos no va a pasar seis minutos al rubius pero sí un poquito de cada uno de ver cómo él empezó a estar en en este juego y un poquito más detrás de escena mirar es la primera vez que voy a estar de manera jugable en un videojuego y es algo que me hace muchísima ilusión y como no va a ser en un juego de ubisoft y y y y y y y Ya sabemos que cuando algo pasa en un país a veces tiene efectos rebotes y se empieza a replicar y en efecto dominó todo llega a pasar. ¿En qué sentido estamos hablando? Que en Ucrania los eSports ya son considerados deportes. Un deporte oficial, o sea está en el mismo rango que si vos juegas al fútbol. Tranquilamente si vos juegas al FIFA y juegas al fútbol para el estado es exactamente lo mismo para lo cual acaban de crear una academia para los eSports para que también sea considerado deporte y puedan dedicarse y jugarlo. En Ucrania ya empezaron ahora está el tema de ¿Cómo sigue? ¿Cuál va a ser el otro país que va a dar el puntapié inicial? ¿Estaría bueno Argentina? Vamos a ver si podemos hacer una movida para lanzarlo para que los eSports también sea considerados deportes aunque hay muchos otros problemas que en Argentina antes que dedicarse a los eSports pero si lo pensamos Brasil ya las mujeres del fútbol ya tienen el mismo sueldo o van a tener el mismo sueldo que los varones. Yo creo que está eso antes que en Argentina pero bueno nosotros nos dedicamos a esto a la parte de los eSports vamos a hacer fuerza y ver a qué político podríamos llegar a tantear para que en Argentina por lo menos empiece a intentar y a charlar un poco de los eSports y que sean también considerados deportes. Hay una gran revolución con los Dragon Ball ¿Por qué? Porque viene una leyenda viene un maestro el maestro Roshi que viene también ahora a participar de las peleas y la verdad que es una persona grande con barba petizo que vos decís pobre este que va a poder pelear contra todos los que están y la verdad que si querés ver cómo pelea mira ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el FIFA 2021 que se lanza a partir de ahora, para todo el año que viene, a pesar de que no ganó una copa, a pesar de que fue goleado, todavía nuestro Lionel Messi sigue siendo el mejor del mundo con un ranking de 93. En el año pasado está Cristiano Ronaldo y después el resto. Pero claro, hay un equipo de fútbol llamado Liverpool que dentro de los 10 mejores considerados por el FIFA 21, tiene 3 jugadores. O sea que si vos tenés que elegir al mejor equipo hoy en día que va a ser para FIFA 2021, estamos hablando de Liverpool. Ahora, también esto te está diciendo porque el año pasado Messi tenía el 94 y Cristiano Ronaldo tenía el 93. O sea, como que a partir de ahora, a partir de este año, es como que, claro, son jugadores, futbolistas que ya están entrando en edad. Lamentablemente hay que pensar ya de esta manera, que ya están grandes, no digo viejos para retirarse, pero ya están grandes. Entonces empiezan a decaer tal vez un poquito en las categorías. Antes eran muy altas, siguen siendo muy altas, pero empezaron ya a caer un puntito más. Hay que ver si se siguen esforzando para estar más arriba, o ya están hechos, ya ganaron campeonatos, millones, medallas, torneos. ¿Qué otro incentivo más? A ver, es difícil también estar en los zapatos de ellos, pero para FIFA, y bien para nosotros, Lionel Messi sigue siendo el número uno del mundo. Todos pensábamos que, claro, Apple le dijo que no a Fortnite. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasó? Un repaso rápido. Fortnite no quiere pagar más del 30%, ni a Apple ni a Google. Se cansó. Quiere que toda esa plata, ese 30% que ellos generan, sean para ellos. O descontárselo a los clientes. Más o menos esa fue la idea. Como lo quisieron hacer, de prepo, las empresas lo han bañado, lo han sacado de su App Store, tanto de Google como de Apple. ¿Y qué hizo Fortnite? Se quejó. ¿Por qué me sacaron? No me pueden sacar. Entonces le hizo una demanda. Claro, se anticipó. ¿Qué hizo Apple? Esperó, esperó, esperó. Fue a la justicia. Le dijo que el Unreal no lo pueden sacar porque es motor de otras bases, de otros juegos. Pero que sí, por ahora, Fortnite no puede estar adentro de la consola, simplemente, o de la consola, dentro de la App Store, simplemente porque realmente violó los derechos. Pero esto obviamente no se iba a quedar acá, no iba a quedar callado Apple, sino que ahora, reuniéndose, charlando con los abogados, vino al revés hacia el Fortnite. Le entabló una demanda judicial a Fortnite por haber violado los derechos. Derechos que fueron realmente violados. Ese es el tema que Fortnite no lo entiende. Ellos firmaron un contrato que todo lo que se factura del 30% le pertenece a Apple o a Google. Depende del dispositivo en el cual venga la compra. Ahora, si vos haces a lo que es ilegal, te van a sacar. Y si haces ilegal, te va a ir una demanda. Y ellos lo están demandando por una cifra millonaria para que Fortnite le pague a Google. Una cosa de loco. Pero esta guerra empieza y sigue. Está todo judicializado. ¿Cuándo se va a terminar? Como te dije, no me acuerdo si fue en microSD. Todo lo que significa juicio va a llevar mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Así que la verdad, en este caso hay que esperar. Porque ahora vino la demanda, el revés de Federer, pero en el caso de Apple, hacia Fortnite. Tal vez la semana que viene haya otra demanda, pero la gente de Google. Hay que esperar. Y si señoras, arrancó lo que es la, no la pre-venta, porque la pre-venta se arranca en un par de semanas. Pero si ya sabemos cuánto va a costar la Xbox. Si por fin tenemos nuestra Xbox, pero a un precio que tal vez no sea muy bueno. O tal vez sí. ¿Por qué? Porque tenemos dos. La Xbox serie X, que en este caso va a costar 500 dólares. Y la versión más barata, la versión S de Simple. Simplemente porque va a valer, porque tiene muchas cosas menos. ¿Qué tiene? Bueno, es más finita, no te va a venir con la opción de tener la entrada de los Blu-ray. Este va a ser todo digital. Va a tener menos capacidad de almacenamiento. Y también están diciendo que va a tener un poquito menos de poder. O sea, va a tener un poquito menos de poder. ¿Y cuánto va a costar? 299 dólares. 300 dólares. 300 contra 500. No es el doble, pero son 200 dólares que hoy en día en Argentina o en Latinoamérica es mucha diferencia, es mucha plata. Hay que ver ahora qué es lo que va a hacer la gente de PlayStation. Porque si le hacen lo mismo que la otra vez, le ponen 50 dólares menos, ya le está sacando una luz de ventaja porque mucha gente, 50 dólares es mucho plata. Y se lo ponen más barato, como venían diciendo los rumores de la Play, es que va a costar 399 dólares. 100 dólares menos. Y eso es un montón. Siempre recuerden que acá en Argentina es el precio que ellos venden, más el 30% del impuesto a los de país, más el porcentaje de ganancia que le quiere sacar el vendedor que te vende. O sea que va a estar un poco mucho más cara. No creo que es más caro que un iPhone, pero más o menos caro de ese estilo. Pero ya sabemos que va a ser el 10 de noviembre el lanzamiento en el cual vos ya vas a poder tener en tu casa la Xbox. La más cara o la más barata. Y se lanzó lo que es el trailer oficial del Príncipe de Persia. Que viene con algunas novedades. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando vos los das vuelta, cuando vos terminás el juego, se te va a habilitar la posibilidad de que puedas jugar la versión original, la versión de DOS. Está muy interesante esa opción. Porque vos en las imágenes decís, wow, para mí no es la versión del DOS. Para mí es la versión previa a esta. Pero bueno, hay una discusión en la cual no ha quedado muy claro. Pero sí queda claro que cuando vos termines el juego, hay una versión más que va a estar librada del Príncipe de Persia. Mira, ¿por qué hay quejas? Quejas porque es casi como una remake, porque es casi la misma historia. Quejas porque el diseño tal vez no es muy interesante o muy lindo. Pero lo que te contábamos hace un par de semanas atrás, que era un trailer a viva voz circulando por lo bajo y que te lo mostramos, la verdad que era cierta. Y Ubisoft presentó el trailer que va a estar recién para el año que viene. ¿Querés verlo? Mira. En el interior del reloj de arena hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre. Sólo la daga puede liberar las arenas del tiempo. ¡No! ¡Pará! ¡No! ¡Padre! ¡Dé a mi padre volverse arena! No venceréis a este enemigo. Las arenas lo consumirán todo. Acompañadme si queréis. Pero tendréis que seguirme al ritmo si es que podéis. ¡Príncipe! ¡La daga! ¡Puede volver atrás en el tiempo! ¡Ah! 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 ¡Dame la daga! ¡Ah! 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 Sólo traje la ruina. Sois valientes. ¡Ah! No, no, eso no es lo que sucedió. Y se acuerdan que Apple en su momento también dijo que los servicios de Microsoft, del Cloud, de Microsoft Series, en este caso estamos hablando de Cloud, y también de Stadia, la opción de Google, no van a estar dentro de lo que es el dispositivo de App Store. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estarían facturando por fuera, como que habría una app dentro de otra app, es como que algo raro, ha habido rebuscado de la gente de Apple y que no quería que eso pase. Pero han llegado a un arreglo, o sea, Microsoft se ha juntado con Apple, han charlado, han hablado, en el cual a partir de ahora sí van a poder estar. Vas a poder tener Stadia dentro que es Apple y también la parte de Microsoft. ¿Cómo? Simple. Vos vas a tener el catálogo de todos los juegos que tiene este caso Microsoft, vos vas a elegir uno, pero cuando elijas uno, ese uno, se va a instalar de manera independiente, porque también tiene que estar por separado, o sea, ese juego tiene que entrar de manera separada a la App Store y descargarse de ahí. No lo vas a descargar y usarlo desde Microsoft, sino que lo vas a utilizar desde Apple. Toda la cosa media rebuscada para hacer también y tener lo que es cuántas personas lo están descargando, cuántas personas lo están jugando, cuántas personas van a comprar utilidades dentro de ese juego y todo surja por ahí. ¿Van a poder entrar? Sí, pero tienen que también incorporarse de manera independiente. Es toda una idas y vueltas, pero en este caso Apple no se quiere perder ninguna y han llegado a un arreglo para que también tanto la gente de Microsoft como la gente de Google puedan estar adentro de Apple. Y hemos llegado al final del programa del día de hoy, que ojalá, como siempre te digo, te haya gustado y te haya mantenido informado de todo lo que estuvo pasando por el mundo de los videojuegos, el noticiero de los videojuegos, porque te hemos dado un popurrí y muchísimos trailers en el día de hoy, que esperemos que haya entrado todo, porque una vez que veamos la edición de cuántos son los minutos de video, de aquello y del otro, siempre una noticia queda afuera y elegimos cuál de las que, por ahí no en la que menos interesa, pero sí la que tiene menos valía con respecto a las otras. Pero la verdad que ha sido un programa lleno de videos, como te tengo acostumbrado, a veces hay más noticias para hablar, a veces más videos, como en el caso de hoy, así que ojalá que te haya gustado y te haya mantenido informado. Te recuerdo que nos puedes ir en un montón de redes sociales, como puede ser Facebook, Instagram, YouTube, en la página web de la productora, que es amstudio.com.ar y en nuestro propio canal de televisión, que es tvcanal11.com.ar De mi lado nos vemos recién la semana que viene. ¡Gracias!